Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal. Hoy es 30 de diciembre, es el último día del año. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Bueno, pues hoy nos vamos a arreglar, nos vamos a vestirnos y vamos a ir al Carrefour a comprar las últimas cositas para mañana el día de noche vieja, ¿vale? Vamos a comprar el sushi, que os hemos dicho, si lo encontramos, y cuatro cositas. También para mi peque, como no le gusta el agua, vamos a buscar algo que lo pueda usar para las campanadas, no sé si la casito o algo así, bolitas de chocos chiquititas, algo que compraremos. Luego también me he enterado, me he enterado hace tiempo, lo que pasa es que como tengo la cabeza como la tengo, se me olvidó. Pero ayer mirando mi Instagram, pues vi que en Carrefour hay el 50% en maquillaje, en todo tipo de marca de maquillaje. Entonces, hasta me parece que finaliza el 30, o sea, mañana, el 31 de diciembre. Entonces, pues, de camino que vamos a comprar la comidita, esas cuatro cosas que nos faltan para mañana, voy a mirar a ver si puedo coger, a ver, coger, comprar, algo interesante de maquillaje, de estas cosas que te gustan, pero dices, uff, por el precio, no, no me convence. Pues si ahora está al 50%, pues mira, tengo muchas ganas de probar la base infalible de L'Oreal, esa tengo muchas ganas de probarla, así que si la veo a buen precio, pues la compraré. También me gustan mucho los lápices de Boudoir, los que ya he comentado muchas veces, este tipo, que son... son waterproof, me gustan mucho como pimienta. Me gusta más este, que este marroncito que me he comprado, es muy discretito, ¿no? Bueno, está muy bien, muy sutil. Y si veo otro lápizito de estos que me guste de Boudoir, por ejemplo, el negro, que no lo tengo, que el negro tengo muchos lápices, no sé, bueno, un verdecito, otro colorcito, si veo que me interesa, que me convence por el precio, que me sale más barato que en Primor, pues también lo compraré, lo compraré. Algún colorete también me gustaría adquirir, porque estoy cansada de los que tengo, aunque tengo colorete bueno, por ejemplo, como este de Mar, el Yentel, que está muy bien, pero ya sabéis lo que nos pasa a las mujeres, que queremos cambiar, queremos más cositas y más variedad. Bueno, pues, ese es el plan de hoy por ahora, esa mañana, porque me hemos levantado súper tarde, el niño se levantó antes y se puso a ver la película que estuvimos anoche viendo, la de Atrapa la Bandera, que la hemos alquilado en el videoclub. Entonces se levantó sobre las nueve, se levantó el niño, Bruno, y ha estado viendo lo que es la película. Otra vez, nosotros nos hemos quedado en la cama hasta las once de la mañana. No, ya. Lo he escuchado, pero estábamos tranquilitos, yo estaba leyendo y me estaba dormido. Y entonces nos hemos levantado, hemos hecho un desayuno, almuerzo, de sanguí y demás. Y entonces, pues ahora, como tenemos la barriguita llena, pues ahora lo que toca es arreglarse, ir al Carrefour, echar allí un ratito y luego ya no sé lo que os surgirá. Así que si os interesa el plan de hoy, quedaros que yo invito. Os venís. Venís. Venís, 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 venís. 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 ¡Gracias! 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 de MAC me la voy a poner aquí en la cueca del ojo, ¿vale? voy a poner esta pequeñita cantidad con este tipo de puncelito con este tipo de bolígrafo, ¿vale? me la voy a poner así, ¿vale? y difuminaré haciendo como un triangulito y ahora difuminaré voy a difuminar con esta brochita tengo que comprarme más brochitas nuevas, ¿vale? porque ya las que tengo estoy un poquito quiero probar más brochitas que difuminen bien que apliquen bien la sombrita quiero bueno, bonito y barato no sé si encontraré algo así me delineo la línea del agua, ¿vale? con un más rojito voy a coger este este pincelito diselado el color el lápiz de ojo y voy a hacer marina finita por debajo de la pentaña y ahora difuminaré que me quedé y ahora difuminaré con un poco de varita hacer una pequeña colita y antes de que se seque difuminamos un poquito un poquito de máscara voy a poner un poquito de iluminador es de Kiko y lo utilizas como iluminador para los labios me he puesto este labial de Flor Mar este es waterproof y pone no sé cuál es al número 229 no sé si está todavía en tienda es con los labios y queda muy natural os he enseñado de cerca el maquillaje en tono marroncito utilizando una sombrita brillante pero muy discreta para todo el párpado y luego aquí me he puesto la Satin Tab de MAC este es más o menos el resultado de la sombrita luego aquí el lápiz waterproof de Bourjois el marroncito que os digo tanto aquí abajo como aquí arriba y aquí también aquí también difuminadito todo mucho 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 y este es el resultado ¿vale? yo que soy mucho de marrones de color así neutro marroncito antes sí me maquillaba con colores más más vivos más llamativos pero de un tiempo a esta parte prefiero no sé me veo así mejor más discreta más acorde con con mi momento actual no sé eso es igual dentro de tres meses pues me apetece me pongo ahí verde morado me pongo naranja rosa yo que sé pero ahora me apetece este tipo de sombras además que me que me son más fácil a mí de trabajar ¿vale? porque yo tampoco tengo tampoco que yo sepa maquillar mucho yo vamos maquillar para salir del paso ¿no? y con estas sombras tan discretitas pues se me da mejor ¿vale? así que bueno ya acabamos de llegar de Carrefour y hemos visto la cena para mañana el sushi ¿vale? este es lo que yo hablaba en sushi que se hace allí en el Carrefour que se hace al día y este tiene este es de lleva arroz lleva pescado que es salmón lleva atún lleva crustáceos aguacate alga nori y salsa de soja ¿vale? es así lo quiero quiero ¿qué es este? y ya os contaré qué tal este no lo vamos a comer hoy este sale 9,55 ¿vale? no lo vamos a comer hoy porque hemos estado hablando con el hombre que en Japón me parece que es que lo hace y la fecha de elaboración es hoy y la fecha de consumir también tiene que ser hoy ¿vale? entonces claro no nos lo vamos a llevar hoy para consumirlo mañana porque igual está malo así que mañana si nos gusta pues volveremos a ir y lo compraremos dos bandejitas o una bandeja más grande ¿vale? así que veis que está el sushi bueno más cositas hemos estado como sabíamos todo en el Carrefour y como comentéis también iba yo buscando porque la sección de maquillaje que hoy hasta mañana es el 50% de descuento y yo pensaba que era en todas las marcas pero en todas las marcas no porque en Beaujol no lo han puesto ¿vale? o sea en Beaujol no estaba al menos en el que yo he ido no estaba Beaujol estaba L'Oreal Margaret Atchor Maybelline y la marca Freedom que es la de Carrefour ¿vale? tiene mucha cara de comprarme la base de maquillaje la infalible la de Tubito porque la otra la de Cristal si la he tenido yo antes pero había quedaban dos infalibles pero eran unos tonos muy oscuros entonces claro no me lo he podido llevar y como eso me ha pasado con todas las con muchas de las bases de maquillaje que digo bueno pues me voy a comprar la de L'Oreal una que hay nueva que es para que tiene colágeno no sé cuánto no sé cómo se llama ahora pero todavía pasaba lo mismo que o dudaba con el tono o era muy oscuro y entonces digo compré una base de maquillaje que a lo mejor vale 3-0 y se me queda en 6 euros y pico se me queda barato pero si no la voy a poder usar porque el color es demasiado oscuro o demasiado claro pero no había había más oscurito entonces como que no me atrevió ¿vale? y entonces pues tenía y luego sombras eran paletitas pequeñitas que eran de 3 y eso entonces no me y la había igual había mejor como un salmón o no había color yo quería un rojo o quería un no sé otro tipo de colores que lo que quedaban ya entonces he visto de Carrefour estas dos cositas que yo no tenía ganas no sé cómo van a estar esta es una paleta ¿vale? de sombra que precio ahora no me acuerdo lo pondré en la cajita de información ¿vale? se quedaba la mitad de precio es así ¿vale? es de plástico a ver si lo puedo abrir ya sabía hasta mañana podéis ir tiene este pincelito que aunque este no se suele usar y son así las sombritas sobre todo me llamó la atención esta que tiene muchas ganas de una de este tipo y esta verdecita ¿vale? tiene mate cuatro mate y cinco mate esta es mate esta es mate 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 y las demás son de brillito ¿vale? ya haré los swatches como se diga y bueno vamos a ver qué tal está se ha quedado de precio son diez sombritas ya os comentaré qué tal la calidad ¿vale? tenía ganas pero me parece que costaba no sé si era ocho euros no los quiero mentir luego diré el precio real pero se ha quedado mitad de precio se ha quedado entrego y pico y entrego y pico una cosa así y digo bueno pues bien y luego me he comprado esta paletita de colorete y de iluminadores ¿vale? que tenía ganas de cambiar de colorete esta me ha parecido muy bonita el packaging me gusta mucho ¿vale? porque ha sido muy cómodo y mirad qué mono esta me ha gustado esta sí la veo yo mal logrado ¿no? porque tiene su espejito ¿veis? hola y mirad tiene colorete e iluminadores y me ha gustado mucho ya os iré diciendo cómo pigmentan cómo la uso y son muy polvorientas y demás pero la paletita me ha parecido muy mona a ver este 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 aquí tengo bueno no lo voy a sochear todo ¿vale? uy ya lo estoy socheando porque mirad me estoy poniendo perdida pero ya comentaré qué tal qué tal va me ha gustado mucho esta paletita con su plastiquito lo demás que he llegado tarde tenía que haber ido antes no tan tarde ya y hubiese encontrado más cositas sobre todo los maquillajes el tema era los tonos ¿vale? pero bueno estas dos cositas las que se han venido conmigo y a ver qué tal se ha merecido la pena o no y ya está pues os dejo que me voy a poner cómoda me voy a poner pijamita vamos a almorzar y ya comentaré después qué tal el sushi si nos gusta y ya está y ya está y ya está